La Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, pues estamos de manteles largos, ¿sí? Tenemos a un músico muy importante, él viene de Argentina, es Lisandro Pidre, y es muy importante tanto en el sentido de la ejecución como en el sentido de la creación musical. Sí, él es muy buen, muy buen pianista, es compositor y es arreglista. Sí, entonces, Maestro Lisandro, pues te damos la bienvenida aquí con nosotros, que pues somos estudiantes de música, ahora sí que de música clásica y de música popular, y más los compañeros de todas las especialidades que nos están visitando. Agradecemos la presencia de la doctora Cristina Navarrete aquí con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros apoyando estos eventos. Y bueno, muchísimas gracias. Maestro Lisandro, una cosa para nosotros siempre muy interesante es saber cuáles son los orígenes escolares de la persona, es decir, qué estudios realizaste, más o menos, eso es para nosotros como universitarios en la música, digamos, académica, nos interesa ese dato. ¿Cuáles fueron tus estudios profesionales? Claro que sí. Bueno, un saludo a todos. Primeramente, gracias por la oportunidad, ¿no? Es una oportunidad y una responsabilidad también poder compartir con ustedes cosas que me he encontrado en el camino y que me hubiera gustado, que me hubieran dicho antes. Y espero poder ser lo más claro posible para transmitirlas. Lo haré con todo el corazón y con la misma humildad que tenemos todos al iniciar en nuestros estudios, ¿no? O sea, tocando un poco el punto de lo que me pregunta el maestro Alonso, yo inicié mis estudios a la edad de 11 años en un conservatorio de música clásica en Buenos Aires, Argentina. Es un conservatorio que se llama López Guchardo. Y estudié ahí un año y medio. Y me daban algunas obras, bueno, lo que se da en un año y medio, tampoco pensemos en Chopin, ¿no? Pero me daban algunas obras a tocar y siempre me gustaba modificarlas y agregarle mis cosas. Entonces, en un momento, el maestro lo cogió y mamá ahí y le recomendó que me moviera a una escuela de música contemporánea o de música popular. Entonces, entré en una escuela que se llamaba, ya no existe, a Dorado. Era una escuela cristiana. Yo soy una persona cristiana. Y ahí era una escuela que traía como las bases de lo que sería una tecnicatura de lo que es Berkeley, ¿no? O sea, un maestro que había estudiado un poco en Berkeley y él muy sagaz para los negocios armó su escuela. Y la verdad yo ahí aprendí un montón. Y al terminar ahí, ya como a los 18 años, entré a una escuela que se llama Partnership o asociado con Berkeley de Boston. Y esta escuela está en Argentina y está fundada por todos maestros graduados con honores de gente grande. ya hizo su escuela ahí. Y ahí terminé lo que fue de estudiar la parte académica, de meterme a estudiar con gente. Y recuerdo que una de las primeras cosas que nos dijeron, el primer día, de hecho, fue, miren chicos, cuando ustedes ingresan aquí a Berkeley, van a llegar diciendo que esto es do, 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 y que toca, no, do, vamos a tocar do, ¿no? Bueno. Dicen, pero cuando ustedes empiecen a estudiar un poco más, de golpe ese dos se va a transformar en, no, vamos a tocar un primer grado o vamos a ser un sustituto tritonal descendiente para caer en un sondo relacionado y después hacer una cadencia plagal y se van a volver, dice, académicos, nos decía el maestro, ¿no? Y nosotros lo escuchábamos con mucha atención y dicen, pero ¿saben qué? Cuando terminen de aquí, cuando salgan, cuando se enfrenten a la vida musical, cuando peinen algunas canas, dice, ustedes van a volver a decir, eh, vamos a tocar en todo, se van a cansar de ese lenguaje académico, ¿no? Y es que de eso es lo que vengo a hablarles hoy un poco de cómo esta esta pequeña charla tal vez es de las cosas que más valoro de esta escuela donde estudié, ¿no? Por sobre la música, fue que un maestro se asinceró y dijo, chicos, no por nada los grandes músicos eran grandes de edad también, ¿no? Hablando sobre todo de lo que es música contemporánea, ¿no? Porque si tomamos ciertos exponentes del clásico de cualquier periodo de la música clásica, bueno, tenemos niños de cinco años haciendo óperas, ¿no? Pero si hablamos de lo que es música contemporánea, los grandes músicos, que espero que muchos de ustedes conozcan, son personas que cuando vos te juntas a tocar con ellos o grabás o lo que sea, no te andan diciendo, pásame un papel exacto con todas las... No, los tipos te dicen, vamos a fluir, vamos a interactuar, vamos a divertirnos, ¿no? Y de ahí salen grandes obras musicales. Entonces, esos son mis orígenes, maestro. Ahí empecé. Muchísimas gracias. Si nos quisieras nada más platicar un poquito de tu trayectoria profesional y pues ya arrancarte con el tema. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Realmente no tengo una gran trayectoria. mi vida fue muy... Siento yo muy bendecida porque pude... Si bien les digo, no... En Argentina no he tocado con artistas, no he tocado con soda estéreo, con artistas que a lo mejor ustedes pudieran conocer. Pero sí puedo decir que una vida de ir mucho a la iglesia, a la iglesia cristiana, reitero, me hacía tocar todos los domingos en la iglesia, ¿no? Entonces, todos los domingos yo tenía un escenario para aprender música, para compartir música con otros. Y eso me ayudó mucho a... Bueno, a empezar a... a poner en práctica lo que tiene que ver con lo musical, ¿no? Uno encerrado en su... en su... en cuatro paredes, por más que seas un gran virtuoso encerrado en cuatro paredes, no se puede lograr mucho y yo agradezco mucho a la iglesia permitirme desde muy chiquito ya empezar a tocar y aprender, ¿no? No era un prodigio musical y... ¡Ay, cómo no! Era alguien normal que aprendía de otros de los que estaba ahí y... posteriormente vinieron algunas bandas de Argentina eh... algunos las conocían porque tengo... hay gente conectada también de... amigos de Argentina y... eh... este... he tocado con... eh... Sinergia, que es una banda conocida de ahí, del ámbito cristiano, por supuesto, he tocado con varias exponentes de la música cristiana en Argentina eh... eh... trabajando en una casa de música, vivir de la música en Argentina es... era muy complicado en esa época y hoy es imposible y... a menos que estés en determinados lugares eh... trabajando en una casa de música conocí a un músico eh... extraordinario eh... de esas legendas musicales vivientes eh... que... él es baterista, se llama Álvaro López y... él... eh... nos conocimos en la casa de música y... y... prácticamente audicioné ahí en la casa de música eh... yo vendía instrumentos y me invitó a formar parte de a venir a México y a formar parte de de la agrupación Rescue Band eh... una banda eh... tremenda que... que expuso eh... mis debilidades como músico a... a flor de piel me permitió aprender cosas nuevas entender qué era lo que estaba pasando eh... eh... musicalmente y prácticamente tuve que resetearme porque eh... una de las grandes cosas que yo les recomiendo a todos los que están viendo en este momento y por donde voy lo digo es es que hay una necesidad de cada persona de tener un un mentor eh... es... es casi imposible eh... o para mí imposible eh... eh... parte de la creencia que yo tengo eh... no se preocupen esto no es una charla religiosa aparte de la creencia que yo tengo aún eh... en Jesucristo que todos lo conocemos al menos por historia eh... aún él tuvo mentores o sea aún la persona más importante en mi vida tuvo un mentor entonces yo creo que todos necesitamos de alguna manera un mentor eh... alguien que te guíe un poco por donde vas y cuando conozco a Álvaro eh... digamos que eso expuso muchas de las falencias que yo tenía como pianista como músico y me permitió eh... teniendo una actitud correcta porque también podría yo haber reaccionado como buen argentino y no tengo nada que aprender y desperdiciar eh... la oportunidad de mi vida y... y aunque costó realmente pude entender que por ahí era lo que lo que tenía que desarrollar en mí entonces este músico Álvaro López ahí está en su red es búsquenlo es una persona que tiene un... la ha tocado con todos los artistas eh... conocidos desde los noventa hacia atrás y fue eh... baterista de Luis Miguel por muchos años eh... entonces realmente ahí es donde yo podría decir que si tuviera que pensar qué fue más importante para mí si estudiar en Berkeley Argentina o haber sido parte de esta agrupación eh... yo aprendí demasiado tocando con Álvaro mucho más de lo que podría haber aprendido en una escuela y no porque en una escuela no se aprenda para nada eh... la escuela lo que hace es te da las herramientas y después las herramientas se usan a base de la pasión que hay en vos es decir si uno solamente agarra conceptos y me voy a meter entonces ya en la en lo que preparé para ustedes eh... si uno toma conceptos sueltos de la música eh... empieza eh... a... a divagar musicalmente y llega a un estancamiento eh... seguramente han escuchado la expresión la música es el lenguaje universal ¿no? es la definición más eh... más escuchada ¿no? con más rating de todas las expresiones eh... en cuanto a música se refiere pero es como que hablamos de la música que es un lenguaje universal y dejamos esa reflexión ahí y bueno ahora dame un instrumento que quiero tocar o sea está muy bonito lo de la música ahora vamos a tocar ¿no? que es lo divertido y y poco se estudia la música desde el ámbito del lenguaje y y yo creo que la analogía lenguaje y música es 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 perfecta es realmente hay una se puede equiparar de una manera eh... tan acertada una de la otra eh... y lo estoy viendo sobre todo ahora que mi hija tiene un año y medio un poquito más de un año y medio eh... como eh... a los niños conversando con su su pediatra como a los niños de hoy lo que les afecta no es el virus eh... porque como padres obviamente uno tiene ese miedo ¿no? no es que el virus le puede dar a los niños y y no lo que a ellos les afecta es el aislamiento no el virus eh... el aislamiento es lo que puede afectar al desarrollo de... por ejemplo de que hablen más rápido eh... de que hagan ciertas cosas más activamente ellos necesitan compartir con otros niños y en el lenguaje no hay manera de desarrollar lenguaje si no lo practicas con otras personas si no lo practicas a través de un mensaje si no desarrollas tus acentos por ejemplo ustedes se darán cuenta que no soy de México eh... algunos se darán cuenta que por la ye o por cómo hablo soy argentino a lo mejor uruguayo pero ese es mi acento es mi forma de hablar y cada música cada estilo no importa si a vos te gusta el clásico o te gusta el jazz eh... o te gusta el pop o el rock heavy metal la salsa cualquier estilo madre de todos estos eh... tienes que desarrollar tu acento entonces ¿cuál es el problema? lo que nosotros vamos a al tema que nos compete hoy es la improvisación y reflexionando mucho yo siempre hablo de tres puntos muy importantes para improvisar pero este punto que que les voy a compartir ustedes nunca lo he hablado con nadie porque lo he lo he estado como desarrollando en mi cabeza para uso personal y tiene que ver con con el mensaje que uno va a dar a la hora de tocar no estoy hablando de un mensaje de eh... quiero hablar de paz mientras toco no estoy hablando de eso estoy hablando de un mensaje musical estoy hablando de líneas musicales que están relacionadas con dos cosas número uno con con tu formación personal y cuando digo formación personal me refiero a todo lo que te ha formado como persona tus vivencias tus carencias tus eh aciertos tus desaciertos eh tú hay gente que mediante la música que es un lenguaje y es un arte es decir también es un medio de expresión eh transmite distintas cosas ¿no? o sea eh si has escuchado eh eh no sé si se acuerdan de la de la época de los emo que eran unos los niños adolescentes de vestía que se ponían el pelo todo acá los tapaba acá todos de negro eh súper deprimente eh bueno detrás de eso hay un porqué no hay que se visten así porque es bonito o sea a ellos les parecerá bonito pero la mayoría de las cosas que una externa aún en su forma de vestir en sus tatuajes eh hay gente que vos le ves acá un punto y le decís ah es un tatuaje que representa en mí cuando tenía seis años de edad y tres meses que vino mi madre y me dijo no comas ese chocolate me hice este punto es decir hay gente que le da un significado a su a su vida y y de esto se trata en la música y miren ahorita vamos a entrar a la música pero esto es es fundamental ustedes imagínense que mi hija cuando quiere agua dice agua cuando quiere eh cuando ve un perro dice dice Kobe porque el perro de mis suegros se llama así eh cuando dice cuando quiere algo dice una palabra entonces ella no dice madre padre progenitores del alma quisiera que me facilitaran H2O para saciar esta sed que tengo o sea ella no no tiene actualmente las posibilidades de hacer de expresarse de una manera más completa más técnica ella dice palabras sueltas y uno las entiende y lo mismo pasa cuando uno improvisa cuando uno va a improvisar yo lo que encuentro en muchos músicos o lo que nos gusta hacer porque vivimos en la era digital y es en la era de la facilidad eh encuentro músicos que a lo mejor se escucha bien el piano excelente maestro gracias eh hay gente que a lo mejor bueno se aprende lo que se conoce como lick esto aplíquenlo a sus instrumentos si sos baterista es un chop de algún moreno de Estados Unidos si sos eh guitarrista alguna de Slash lo que sea te aprendes un yeite un un este un lick una frase predeterminada ¿no? entonces bueno eh vamos a hacer por ejemplo ok entonces ok muy bien ahí tengo mi lick entonces la persona se aprende el lick entonces empieza a improvisar bueno y empieza y luego perdí el enfoque totalmente de lo que está tocando ¿por qué? porque aprendí una palabra suelta que sí expresa algo de lo que estás queriendo decir pero pero te falta una frase ¿por qué? porque no has trabajado en tu mensaje no tienes formado en tu cabeza el sonido que querés lograr y entonces hay limitaciones para lo que después va a ser formar frases formar palabras formar ideas y tener un discurso musical entonces los los tres tópicos que de los que yo siempre hablo uno tiene que ver con cuándo tocar otro tiene que ver con cómo tocar y lo otro tiene que ver con qué es lo que vas a tocar pero últimamente lo que lo que pienso es que antes de estos tres tópicos que básicamente están pensados para el que ya se sienta en su instrumento es ¿qué mensaje vas a dar? ¿cómo podés vos desarrollar tu mensaje o lo que vas a hacer sonar? Número uno escuchando música escuchar música de la que vos quieras ejecutar va a hacer que es como si te estuvieras juntando todo el tiempo con gente que habla inglés y que habla puro inglés esa gente que habla puro inglés te vas a dar cuenta que tiene una forma de hablarlo que una persona que vivió muchos años en Estados Unidos no tiene no es lo mismo el que yo viví mucho tiempo pero y después tienes el que nació ahí que sus padres son de ahí que sus raíces son estadounidenses y tiene una forma de hablar en inglés que os digo wow tremendo me acuerdo cuando viajábamos en en este en Aeroméxico hace unos años atrás y ponían una grabación para en inglés y la persona que hablaba en español era la la hermosa entonces se escuchaba Aeroméxico así todo un acento así súper y luego hablaba la persona queridos pasajeros bueno vamos a ponerlo de pie así un contraste tremendo y luego la zapata tenía que decir algunas cosas en inglés bueno de people así entonces tenés por un lado el acento como es después tenés la gente que quiere aprender un acento por ejemplo si uno quiere estudiar salsa entonces agarras tu piano y dices no bueno toco octavas paralelas y lo practico pero después vos hablás con un cubano y te dices no chico esa clave está mal porque la clave tiene que ser en 3 6 con 2 4 y vos no tengo idea de lo que me estás hablando lo que pasa entonces cada música tiene su folklore la música tiene unas raíces y si vos querés adentrarte en esa música ya sea el heavy metal ya sea el rock and roll a lo mejor te gusta el pop te gusta Tatiana Grande o te gusta el hip hop sea lo que sea que te guste para lograr sonar de esa manera vas a tener que escuchar esa música mucho entonces es difícil que una persona que dice a mi me gusta el rock ah buenísimo pero quiero tocar jazz como le hago y bueno y que pasa están estos están los cursos o en youtube te metes y va a haber gente que te va a dar palabras sueltas te va a decir bueno si vos querés tocar jazz mira acá tenés una frase si querés tocar este vivo mira acá tenés otra frase ok a ver ok ahí tengo mi frase bueno seguí seguí ok se terminó el lick y se terminó el discurso musical ¿por qué? porque se terminó las palabras sueltas que te enseñaron es como si vas a un restaurante en París si yo voy a París agarro el manualcito de frases más usuales bueno quiero un corte de carne bueno lleve carne no sé cómo se diga carne este la persona me decía sí claro que sí y qué nivel de cocción voy a tener que buscar la manera en esto es lo mismo cuando vos querés aprender a improvisar se te dan o a rearmonizar también se te dan estas informaciones que a lo mejor están sueltas y vos todavía no tenés tu lenguaje interno no sos una persona que estudie gospel mucho por ejemplo en el gospel hay muchos movimientos armónicos muy bonitos pero si ok me aprendí esta progresión pero si si no soy una persona asidua al gospel o al jazz solo tengo información suelta entonces como punto número uno amigos tienen que desarrollar su mensaje tienen que desarrollar su sonido a través de lo que quieran tocar improvisar tienen que escucharlo si tu Spotify o iTunes Music está llena de de menudo va a ser difícil que puedas lograr meterte al jazz que es un estilo que además que tiene un montón de historia o el clásico o el clásico es decir tampoco es que el jazz a veces hay como está esta enemistad jazz y clásico y yo les digo el clásico cuando vos agarrás una obra clásica donde tenés un montón de expresiones aún así hay hay muchas cosas que quedan a a la ejecución o quedan mejor dicho queda a decisión del ejecutante hay gente que puede tocar la misma obra y no es lo mismo si toca Marta Argerich una pieza de Bach que si la toca este no sé algún otro pianista vas a escuchar diferencias propias de la persona de sus sentimientos en el momento de las ganas que tenga de tocar no por nada si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de tocar en vivo no por nada cuando ustedes ensayan en su casa listo vamos a tocar cuando tocan tocan la canción diez veces más rápida o decir ahí loco se nos fue la mano muy rápida que la sentía lenta el contexto empuja también mucho a la ejecución de las cosas entonces si vamos a seguir con esta premisa de la música es un lenguaje estudiémoslo como tal o estudiémos la música como un lenguaje el lenguaje se perfecciona no entrando en la escuela primaria el lenguaje se perfecciona viviendo en comunidad con otros ahora tenemos todo un movimiento que quiere instaurar el lenguaje inclusivo no me voy a pronunciar tanto al respecto la verdad que estoy totalmente en desacuerdo solamente les voy a decir pero lo que les quiero decir es que un lenguaje no se puede imponer yo no puedo venir a decir chicos a partir de ahora cuando aparezca la letra U van a usar la letra alfa del alfabeto griego no puedo hacer eso porque el idioma es algo que se da por naturaleza esto es de la Real Academia Española lo que les estoy diciendo si toda la mayoría de golpe empezamos a hablar les alumnes y todas estas cosas que se escuchan ahora bueno entonces no va a quedar más de otra porque la comunidad empuja a eso pero si son 5 o 6 personas que vienen a decirme a mí que tengo que meter la letra E en las palabras no déjame yo ni siquiera soy parte de tu grupo pero si es la mayoría entonces el lenguaje empieza a tener es como hay distintas palabras como septiembre la gente decía septiembre 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 sin la P del medio y se terminó haciendo como acepción o como está bien dicho también vos podés decir septiembre o septiembre obscuridad con B en el medio o también podés decir oscuridad es decir el lenguaje va tomando esas formas pero cuando la comunidad entera lo hace entonces empecemos a estudiar la música como el lenguaje y está muy bueno también que ustedes tengan sus sus pensamientos sus disertaciones internas sobre la música no se queden solo con lo que pueden aprender en YouTube o de un artista o en esta clase ustedes traten de pensar actualmente qué ocurre con la música qué pasa culturalmente qué música te gusta si te gustan qué sé yo los metálicas te gusta metálica bueno te vas a dar cuenta que detrás de esa música no hay cinco tipos vestidos de traje y corbata tocando sus instrumentos hay hay música que está relacionada con la cultura la mayoría de la música está relacionada con cultura si vos ves a un músico que está todo vestido con chamarra de cuero se baja una moto tiene 16 tatuajes 14 cadenas cara de malo pelo largo no no lo vas a escuchar o no lo vas a ver escuchando Shusha la reina de los bajitos o este no sé este rebelde wey no seguramente esté escuchando Black Sabbath qué sé yo Ozzy Osbourne lo que sea entonces lo primero antes de pasar que te sientes en tu instrumento es desarrolla el mensaje si no tenés mensaje para dar musicalmente no tenés un sonido propio que el sonido propio está formado de dos partes número uno es lo esencial tuyo que está basado en tus vivencias una de las cosas que se decía de la clonación es que no se puede llevar a cabo porque bueno vas a tener dos cosas idénticas pero uno vivió un montón de cosas y el otro no vivió nada de lo que este vivió entonces son dos personas distintas porque lo que nos forma nosotros son las circunstancias alrededor entonces si vos venís de una familia a lo mejor disfuncional donde de chico te abandonaron o de chico viviste esto o tal o cual o tuviste en la cárcel y acabas de salir y querés ser músico todas esas cosas van a influir en tu sonido no hay de otra y número dos es la música los factores externos la música que escuchas y la música que compartís con nosotros el peligro de lo que hoy está sucediendo es que estamos aislados o en líneas generales se está aislando a la gente y nosotros fuimos creados para vivir en comunidad el núcleo de la sociedad tiene que ver con la familia y de ahí surge la sociedad entonces en cuanto vos te aislás y lo podés hacer también aislarte de una manera casi que irresponsable en el sentido de pensar que yo solo puedo estudiar o yo solo puedo tocar y llegar alto nadie logra llegar lejos solamente en su casa encerrado y demás tiene que compartir con otros y tiene que escuchar música además el lenguaje te va a permitir respetar otro tipo de músicas respetar a la gente una de las de las materias fundamentales en la educación de Finlandia que es el puesto número uno en educación del mundo no sé si han oído de ese sistema de educación donde quitaron materias innecesarias como geografía y cosas que no funcionaban y dejaron unas herramientas dejaron negocios imagínate un niño de 5 años haciendo negocios bueno pero dejaron ese tipo de materias y una de ellas tiene que ver con respetar con el idioma entonces el respeto hacia la hacia la demás música aunque no te guste pero yo siempre hablo por ejemplo del reggaetón si el reggaetón está bien hecho me parece una música que hay que hacerla o sea tiene su su forma su arte el problema es que siempre está acompañada de cultura y de una letra que detesto entonces por eso es que no me llevo bien con esa música pero hay gente que la hace de muy buena calidad también igual con los demás estilos entonces a lo mejor el estilo que más te gusta a vos es el pop bueno no te quedes solo con los artistas pop de hoy estudia a los artistas de los 90 de los 80 estudia a Michael Jackson si te gusta el pop tenés que conocer a Michael Jackson su discografía completa sino es como querer ser piloto de avión y no tener horas de vuelo y no haber estudiado ni siquiera los hermanos Wright o haber estudiado parte del origen de la de la aeronáutica o sea no tiene sentido y no hay es como que se contradice el hecho de decir quiero tocar jazz bueno y que escucha yo escucho rock and rap entonces es importante esto ok entonces el primer punto y más importante para mí de esta charla es el lenguaje desarrollemos el mensaje a decir ok los niños primero dicen palabras sueltas como les dije y así estamos muchas veces solamente teniendo palabras sueltas entonces que va a pasar nuestro mensaje va a ser muy básico y elemental va a ser como decir agua perro ese va a ser nuestro mensaje si no si solo tomamos frases sueltas entonces ahora lo que voy a hacer yo es darle herramientas también sueltas pero ustedes tienen que complementar con los ok muy bien una vez que tenés el mensaje viene el segundo desafío que es el habla o sea bueno adentro yo sé lo que quiero quiero un vaso de agua pero como lo digo en inglés bueno I want a glass of water bueno aprendí ahí a decirlo en la música es lo mismo yo sé como quiero sonar pero lo que necesito ahora es que mis dedos reproduzcan lo que yo quiero hacer sonar y ese ya es un siguiente nivel entonces una vez que tenés desarrollado como querés sonar viene el que tus herramientas como pianista como guitarrista baterista cantante esto esto se aplica muchísimo a los cantantes también luego pensamos los cantantes y los músicos y en realidad son son todos parte de los músicos solo que su instrumento es la voz pero los cantantes a veces no estudian tanto este tipo de cosas porque piensan que tal vez no es tan necesario o a lo mejor un baterista tampoco como no pero mi instrumento es percusivo y todo este tipo de información es atribuida a todos los músicos porque tiene que ver con el lenguaje no tanto con tu instrumento entonces una vez que tenemos el mensaje nuestros dedos tienen que reproducir lo que tocamos entonces si estamos por ejemplo en una situación musical lo primero que hay que hacer es analizar el contexto musical esto es 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 elemental si estamos tocando un un estándar de jazz o si estamos tocando una canción que se llama Spain que si alguno ha tenido algún acercamiento al jazz la va a conocer si no no se preocupe es una canción que como su nombre lo indica que le suena a España a Spain bueno es una es una canción que tiene unas influencias muy fuertes del flamenco y unas influencias muy fuertes de música brasilera también porque es una suerte de samba y por supuesto del jazz recuerden o si no lo sabían que el jazz fusion surge de la mezcla de estilos entre el jazz y estilos como el rock and roll por ejemplo que tuvo su auge no el rock de Elvis hablo del rock a lo mejor de bandas más eléctricas teniendo su auge en fines de los 70 80 bandas como Electric One de Chicorea Electric One recientemente fallecido Wilder Report los hermanos Wrecker eran bandas que empezaban a meter elementos eléctricos más enérgicos una forma de tocar la batería más enérgica también otro tipo de sonido y de ahí empieza a tener su auge mucho el jazz fusion desde antes hubo muchos experimentos de esto no podemos decir solamente que es esto pero el auge viene a partir de esa época entonces Spain surge es una composición de Chicorea y si la canción tiene estas influencias lo que vamos a tratar de hacer es acentuar ese estilo si yo hago esto por ejemplo una canción que es que tiene estas influencias recuerden jazz música española brasileña tipo samba y yo hago esto y hago esto ya arruiné toda la pieza y no porque el blues esté mal para nada hay contextos donde el blues es otra materia sino porque el contexto musical no es el propio entonces una de las cosas que ocurre es que de las primeras escalas que nos aprendemos es una nota blues la escala de blues entonces lo que sucede es que queremos meterla en dos lados y la canción no da para eso no Se arruina, ¿sí ven? O sea, no hay de otra vez, eso va a chocar con el estilo de la canción. Entonces, número uno, analiza el contexto de lo que está pasando musicalmente. Lo mismo ocurre, si estamos... Y de golpe, no sé, empiezo a meter acordes que a lo mejor se salen de lo que estamos tocando. Ocurre lo mismo. Entonces, el contexto musical es fundamental para qué es lo que voy a presentar, qué mensaje voy a presentar. La idea es que como músicos tengas varios mensajes. O sea, son músicos lo más versátil posible. Si todo te suena solo a Michel Camilo, no sé si conozcan un pianista que se llama Michel Camilo, es un monstruo. Y básicamente, su forma de improvisar y las herramientas que él usa son... Llega un momento que uno las escucha y dice, ah, es Michel, ¿no? Hay una... Él usa mucho esto. Medio de un solo, empieza a usar... Entonces, cuando vos te haces... Y la, 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 y empiezas a hacer... O cosas así, muy como estratosféricas, ya sabés que es Michel. Entonces, si vos estás tocando otra canción y de golpe, empezás a usar estas herramientas. Ah, mirá, es muy este... Es decir, también empieza a haber como un vicio sobre ciertas herramientas. Entonces, es importante que en esta búsqueda de tu sonido, que va a estar basada en pianistas que a vos te gustan, o en guitarristas que a vos te gustan, trate siempre de, de, de sentarte sobre la pieza y ver que lo que estés tocando esté de acuerdo al estilo musical que está, de lo que está ocurriendo ahí. Hay una frase que dice, menos es más, ¿no? Bueno, seguramente la han escuchado. Y yo estoy parcialmente de acuerdo con esa, con esa frase. Porque hay veces que más es más. O sea, menos es más. Hay veces que más es más. Si estás tocando este tipo de música, escuchen el disco One More Once, One More Once, o One More Once, de Michel Camilo. Y van a ver que él no, 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 no empieza a sus solos, este, no empieza así, o sea. No, él empieza. Así empieza, y vos decís, pará, loco, si así empezaste, ¿cómo vas a terminar? ¿No? Entonces, esto es importantísimo porque es, 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 es elemental que cuando la canción, el contexto, te está empujando. Cuando, cuando, cuando vamos en carretera, con mi esposa, vamos, no, no, no viajamos tanto, pero de México aquí, que son tres horas, tampoco es tanto. Pero, ustedes saben, conocen la ruta seguramente, está, hay diez mil millones de camiones. No importa la hora que sea, siempre va a haber un camión acompañándote durante el trayecto. Y, 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 y hay un problema ahí. Si vos vas en el, en, en el carril de alta velocidad, siempre alguien va a ir más rápido que vos. No hay de otro. O sea, siempre hay alguien atrás que te pega el auto, te pone las luces al palo, y te tenés que correr, ¿sí? Si vos decís, no, yo soy un tipo de familia, voy a ir por el carril del medio, viene un camión atrás, y se te pega. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Acelerar, para que no se te peguen los camiones atrás. O sea, entonces, es como si el ritmo de la carretera se impone en tu, en tu forma de conducir. Entonces, vos decís, no, yo voy a quebrantar las reglas de la, de la imprudencia, y me voy a ir hasta el último carril. Viene otro camión, y hace exactamente lo mismo. Entonces, tu velocidad se condiciona al contexto de la carretera. Si vos vas a 60, vas a tener un accidente. O sea, no hay, no, es difícil ir lento. A veces se te encierran los camiones, o bien te ciscas de tanto. Entonces, esto es lo mismo. Hay música que va a empujar tu forma de tocar. Y no solo en el jazz. Si estás tocando en un recital en vivo, con la gente saltando, gritando, y viene el solo de guitarra, y tu onda es, chicos, menos es más. Y te quedás con una sola nota. O sea, la monada va a dejar de saltar por un momento, y te va a hacer así desde abajo. Es decir, hay un momento donde luego tira los solos de batería de... Fíjense, por ejemplo, Álvaro López. Hay unos videos con Luis Miguel tocando. Y cuando él decía, con ustedes mis músicos. Y lo ves... Así, súper enérgico. Porque el contexto es la gente gritando, Luis Miguel presentándote como músico, un aplauso. Y tampoco es que te da 128 compases de solo. Donde, chicos, ¿me voy a cambiar? O sea, no. Sino es que, a ver, Álvaro López. Muy bien, el siguiente. Entonces, en esos segundos, tenían que ir atrás y que no caiga la energía. Hoy, si vuelves a Álvaro hoy, haciendo un solo en alguno de sus videos, va a empezar de una forma, va a hacer un desarrollo y un discurso. Entonces, menos es más. Pero a veces más es más. Entonces, esto es muy importante. Porque para que vos puedas desarrollar tu habilidad de... Más es más. Vas a tener que estudiar cada vez más música. Nuevas herramientas musicales. Hay veces que me preguntan acerca de la velocidad. No, la velocidad. ¿Cómo puedo hacer velocidad? La madre de la velocidad es la lentitud. Si hay pianistas clásicos viéndonos, cuando ve que les conté que entré a los 11 años al conservatorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Entré tocando una canción de Michelle Camilo. Porque llegamos a la clase, éramos cinco personas. Yo tenía 11 años. El resto de las personas eran gente más grande. Y dijo el maestro, pasen a tocar. Yo llegué y toqué una canción de Michelle Camilo. La canción de Michelle Camilo. La canción de Michelle Camilo. La canción de Michelle Camilo. Se llama Caribe. Y yo recontento, así bien agrandado. Imagínense también. Cuando terminé de tocar, los alumnos, ¡Wow! ¿Qué es eso, men? Me preguntaban. Imagínense el contexto, ¿no? Entonces, no, esta canción, no sé qué. Bueno. Entonces el pianista, el maestro, dice, bueno, miren, les voy a explicar lo que tocó. Dice, como empieza, desglosó teóricamente todo lo que yo había tocado. Pero no solo lo desglosó. Decir, bueno, tocó la... No. Él empezó a hacer paralelismos con música clásica. Bueno, acá tocó el movimiento paralelo de octava punta, que utiliza tal, en el Opus, bla, 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 y yo, y después se sentó en el piano y lo tocó. Entonces, después de tocarlo, yo me quedé y me invitó a pasar otra vez al piano. Entonces me dijo, bueno, tu primer ejercicio. Entonces, ¿ves? Sube el dedo, me dice, baja el dedo, ¿siguiente? Eso es. Bueno, pero ¿a qué velocidad? No, 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 no. Esto, así. Esa fue una de las clases más importantes de mi vida, donde aprendí que, que bueno, que uno no se tiene que llevar las cosas por delante, y que siempre tiene que aprender. De hecho, es algo que, como decía el maestro Alonso, aprendiendo, y uno dice, ¿qué va, qué tiene que aprender el maestro Alonso? ¿Qué le vamos a enseñar? Bueno, en el momento en que uno dice, ya llegué, ahí, se perdió todo. Hace varios años, hace como 15 años, me encontré en la tienda de música, donde vendía instrumentos, entró un pianista que se llama Chucho Valdés. Entonces, si alguno no lo conoce, búsquelo, es un monstruo, Chucho, es un pianista cubano. Cuando él ingresa, él quería pasar su tecnología, él escribía todo a mano, entonces él quería moverse a hacerlo todo con Sibelius, finales, no sé qué programas que hicieron ustedes para escribir. Entonces, no sabía ni cómo conectar piano, ni qué era un controlador. Entonces, tuve la oportunidad de que la tienda me asignara como asesor de él, entonces fui a su casa, porque él tiene una casa en Argentina, porque su esposa es argentina, y su casa en Cuba. Entonces yo fui a su casa en Argentina, y nada, hay un documental que se llama Calle 54, si lo pueden ver, ahí es increíble. Entonces le pedí si podía tocar lo que tocó ahí, porque hace unas cosas tremendas, ¿no? Entonces, él me habló un poco de lo que él hacía actualmente, y él me decía, yo estudio música todos los días, y estás hablando de esas leyendas vivientes, que uno quiere guardar en un cofre, y para cuidar su salud, como Goku, cuando está en la cámara de, no sé si alguno veía Dragon Ball, pero, o sea, quiere tenerlos ahí en reliquia, y denle de comer y todo, y que toque piano nomás. Y el tipo sigue estudiando, y sigue preparándose, y si ves los últimos likes de Chicorea, vas a ver que él seguía estudiando, entonces nunca pensemos que porque terminemos aquí, y nos den un título que dice, Darío Borkos, que es licenciado en Bellas Artes, y mega, entonces, ahora sí, ¿no? O sea, bueno, aquí lo dejo, lo colgaré, miren mamá, esposa, pum, que sigue, tengo que seguir estudiando, porque encima, pareciera que el desafío es, cuanto más niño sos, y más instrumentos tocas, más famoso te volvés, entonces, pones Instagram, YouTube, y siempre va a haber un chinito, un asiático, un tailandés, un americano estadounidense, que tiene seis años, está con el biberón acá, y con la izquierda tocando una de Chopin, o sea, es así, entonces, la música nos empuja a seguir estudiando, no nos olvidemos de eso, entonces, voy a hablar de estos tres tópicos, y después, bueno, abrir a lo que son las preguntas, y tener un diálogo, ¿no? El primer tópico es, una vez que resolvimos lo del mensaje, eso es importantísimo, ¿sí? No se salteen puntos, porque si no, nos vamos a estancar, una vez que tenés tu sonido, ¿sabés cómo querés sonar? El primer tópico es, ¿cuándo es que vas a tocar? Aquí hay una pieza musical, que la voy a usar como backing track, este, confírmenme si la escuchan bien, por favor. Ok, entonces, yo, uno puede, escucha energía, todo, pero, ¿cuándo tocar tiene que ver con el principio de, de oír, ¿no? Lo que más nos gusta a nosotros es ejecutar, tocar, y hablar, pero, lo más importante para hacer música es, es oír, el oír, no solo, como les decía antes, otra música, sino también cuando estamos en un contexto musical, cuando hay una banda, tengo, un guitarrista, bajista, baterista, es oírlos a ellos, es más productivo lo que puedo lograr, tocando, mientras me adapto a lo que los demás están tocando, que lo que puedo yo aportar solo, ¿sí? Entonces, vamos a, a poner esta pieza aquí, y voy a mostrar a lo mejor lo que sería, tocar con demasiada información, aquí, hay muchas notas, están sucediendo muchas cosas, no hay un espacio, y les dije, analicen el contexto musical, esta canción se llama Hantida, es como una suerte de canción, con melodías infantiles, de la época de, de Hanna Barbera, Warner Bros., si fijan la melodía, ¿se acuerdan de esas melodías, de, viste, el conejo caminando? es una suerte de canción, con ese tipo de tenor, y la melodía, tiene muchos cambios armónicos, entonces, hay mucha actividad, entonces, lo que toqué antes, a lo mejor es demasiado, entonces, primero, el cuándo tocar, tiene que ver con oír lo que está pasando, ahora, a lo mejor, como no son músicos reales, lo que estoy usando, es una computadora, es un backing track, que ya está predeterminado, siempre va a ser lo mismo, no tengo dinámicas, si el baterista toca algo distinto, yo no voy a poder acentuarlo, y viceversa, pero, va a servir de ejemplo, lo primero que voy a tratar de hacer, es acentuar, las notas más características, de lo que estoy tocando, eso me va a permitir, tocar menos información, y que sea más efectiva, por eso es cuándo tocarlo, y que sea más efectiva, 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 Gracias. Entonces voy desarrollando el mensaje para que no esté todo el tiempo. O sea, si no, es como hablar muy rápido y no se termina entendiendo absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Entonces, una de las cosas más difíciles es desarrollar frases, porque dependiendo del tiempo de la canción, de la velocidad, del tempo, va a ser más complicado. Pero a la vez, si la velocidad es lenta, las frases deberían de tener más sentido. Esta canción, por ejemplo, más lenta. Espacio. 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 Entonces puedo ahondar un poco más en las notas más importantes en la canción y puedo tratar de que haya un espacio entre mis notas. Por eso el primer punto de lo que tiene que ver con cuándo tocar se llama pacing y hace alusión a tocar lo más pasivo posible. Tocar pasivo en el piano es seguir acompañando. Es por ejemplo hacer una idea musical y luego quitar la melodía como función principal y quedarse con el comping. Por ejemplo, esto. Y ahí volví con mi mano derecha. Entonces el pacing es un gran recurso de improvisación porque le quita presión a la melodía, es decir, a tu solo melódicamente hablando, y además le da un respiro a la música y te permite pensar con más claridad hacia dónde va tu solo. Si tu solo empieza con ese movimiento de blues, entonces probablemente la siguiente frase no esté divorciada de eso. Fíjense una frase divorciada. O sea, si empiezo primer grado, séptima, tengo que irme para ese lado. O sea, no hay chance. Entonces, mis líneas del principio, lo mismo con cualquier instrumento, en el caso de la guitarra, por ejemplo, guitarristas como Frank Ambali, a lo mejor no es que hacen un solo y frenan y acompañan con acordes. Descansan, no tocan nada y siguen tocando en el solo. Entonces el pacing tiene que ver con cuándo es que vas a tocar. O sea, cómo vas a tocar en cuanto a cantidad de notas. Si, por ejemplo, pusiera, hay una aplicación que se las recomiendo mucho, que se llama Ireal Pro, o como Ireal, Ireal Pro, y es de backing tracks. Si vos tocas piano, le bajas al piano y te queda el bajo y la batería de un montón de canciones. Por ejemplo, esta canción, a ver en qué velocidad está. Ok, va. Por ejemplo. Descanso. Descanso. Basing. Descanso. 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 No sé si se entiende lo que estoy diciendo, es decir, los espacios, ven que hay veces que hay frases que aparecen y la foto de la persona, no sé si Mozart dijo esto, pero la frase dice que Mozart dijo que la importancia de la música radicaba en los silencios entre las notas. Y reitero, no sé si esto es así, pero la verdad creo que tiene muchísima importancia. Ustedes recuerden cuando empiezan a estudiar lo que es un octavo, una corchea, lo que es eso, es que siempre a la par hay un silencio de la mano de las figuras. Vos estudiás lo que es una negra, pero también lo que es un silencio. Y yo creo que el virtuosismo que desarrolles durante el silencio va a darle mucho más sentido a tus frases musicales, porque vas a sonar más elocuente musicalmente. Si yo no paro de hablar en ningún momento así acerca de un rector de uno, porque no sé, porque en el globo fui a hablar, pará, loco, pará, pará un cacho. No te entiendo muy bien lo que estás diciendo. Y de esto abunda en redes por todos lados. Hoy en día la prioridad es el virtuosismo por sobre el discurso musical. Entonces, esto es peligroso porque desarrolla, es como si fuera una persona que va al gimnasio, desarrolla un montón de músculos, pero a lo mejor, no sé, nunca ha desarrollado otras habilidades como, qué sé yo, administrativa, no sabe, o sea, no sabría bien cómo poner el ejemplo, pero es como que alguien que se enfoca solo en lo físico, o sí, lo voy a poner así, es como alguien que solo se enfoca en lo físico y no se preocupa en ser una buena persona, no se preocupa por lo espiritual, no se preocupa por lo mental, por ser una persona enfocada, por ser una persona de un lindo carácter, una persona educada. El tipo está, es una escultura, o la muchacha es una escultura, pero adentro de la cabeza no tiene nada. Esto es similar. Hay mucha música corriendo, basada en velocidad y en un montón de otras cosas, pero termina quedando hueca porque en un momento tarde o temprano te cansa, y dices, quiero escuchar otro tipo de mensaje, ¿no? Entonces, seas cantante, luego a veces los cantantes cantan una nota y el resto es un filmo, o un melisma, no sé cómo lo conozcan ustedes. El guitarrista tiene que tocar una balada y ya prepara sus dedos para el taping, ¿no? Para hacer tapping, y decís, es una balada, es una canción lenta, ponés los dedos, como van, ah, ok. O sea, es como que, o ya luego está apretando el pedal de la distorsión. Entonces, es importante utilizar el pacing. Y un ejercicio bueno para esto es que toques a segundo o a tercer impulso. O sea, cuando vas a tocar... Entonces, voy a tocar... Y me espero, me espero, lo estiro hasta que siento que me desespera. Dale, tengo que seguir, tengo que tocar. En esa desesperación, cuanto más logres ir estirando eso... Obviamente no puedes estar haciendo un silencio de... No sé si se estudia eso, maestro Alonso, de la longa, las figuras antiguas de ocho tiempos. De ocho tiempos. De ocho tiempos. Las super longas y figuras que ya no se utilizan. Imagínate, si sos un... Tocás viento y tenés que aventarte... Entonces, no te vas a aventar un silencio de ese tamaño, por supuesto. Pero trata de demostrar madurez a la hora de tocar a través de tus silencios. Esa sería la frase. Demuestra tu madurez musical a través del uso correcto de los silencios. Las notas... Es como el dinero, van y vienen. No, las notas, ahí están. Ya te las sabés. Ya sabés a lo mejor qué escala vas a usar. O bueno, voy a usar nota blues. Ok. Entonces... Y desarrollamos. Entonces, practica el pacing. El segundo, el segundo punto. ¿Cómo tocar? Y son solo tres puntos, ¿sí? El segundo punto es cómo tocar. Y el cómo tocar... No sé si notaron recién. Cuando yo estaba tocando de las últimas canciones a un tiempo más lento. Parecía que yo estaba tocando atrás del beat. O sea, no estaba tocando... Es como si yo estuviera atrasado al beat. ¿Alguien lo notó? Fíjense. Lo voy a hacer una vez más. Más atrás, ¿no? O sea, del tiempo. Más atrás, ¿no? como que estoy estirando hacia atrás el tiempo podría tocarlo exacto lo más cerca posible pero estoy eligiendo usar el beat más atrás de lo que el tiempo me lleva entonces esta es una manera de cómo tocar es utilizar herramientas interpretativas por ejemplo ustedes que están ahora estudiando y ven una partitura o una parte van a ver modismos o indicaciones como no sé Molto Crescendo por ejemplo o piano pianoforte pianísimo distintas expresiones de dinámica muchas veces no ves un tempo negra igual tanto ves alegreto ves como si el autor te estuviera diciendo mira tocalo entre este tiempo y este tiempo más o menos rápido y dale tu alegría vas a ver majestuoso hay una expresión majestuosa me gusta mucho lo que significa eso majestuoso que suene gigante es como que hay mucho en la música que no tiene que ver con la ciencia exacta es todo lo contrario es arte entonces hay muchas cosas musicales que el autor te dice cómo te expreso a vos que vas a interpretar mi pieza rompe todo por ejemplo vamos a poner así rompe todo entonces que el director agarra su su batuta no sé por poner un ejemplo hay veces que los modismos actuales no te sirven entonces creas tus propias reglas el cómo tocar tiene que ver un poco con eso tocar atrás del beat otra forma de cómo tocar es si vas a usar swing o vas a usar corchea straight o octavo straight para el que no a lo mejor no conoce estos términos la corchea swing está relacionada a una figura ternaria que es el tresillo el tresillo si ligamos las dos primeras notas de un tresillo de corchea ligamos las dos primeras salud nos quedaría una negra una corchea atresillada entonces se le diría ta 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 entonces la corchea swing cuando vos ves un un chart un estándar de el nombre correcto es lead sheet y la corchea te dice swing entonces cuando vos ves un par de corcheas dos corcheas juntas no las lees ta 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 sino ta 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 las lees atresilladas digamos entonces lo mismo ocurre con el shuffle por ejemplo pero aplicado al dieciséisavo esto bueno traten de estudiarlo lo más que puedan porque hay gente que le cuesta mucho a lo mejor entender la diferencia y a la hora de tocar no les suena pero dieciséisavo ta 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 dieciséisavo con con esta modalidad de de shuffle ta 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 hay una canción muy famosa llamada Roxana de Toto que la subdivisión de la canción externaria sobre un sobre un compás binario pero eso es parte voy a tocar otra esta canción a improvisar un poquito sobre esta canción otra vez y voy a moverme hacia el swing y quitar y quitar el swing digamos swing dos tres sí swing swing ok voy moviéndome lo ideal es siempre estar lo que más debería de haber es swing estamos tocando swing pero es como un recurso del cómo tocar otra es usar por ejemplo apoyaturas las apoyaturas y todas las 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 expresiones estéticas que puedas darle a tu música de ornamentación es parte del cómo tocar yo toco así hago la apoyatura apoyatura es cuando pegamos dos notas no abusen tanto de esta de este recurso porque luego empieza a sonar tiende a sonar sucio si no se hace lo más claro posible ven que en el rock and roll se usa mucho esa onda callejera de tocar sucio es a propósito darle duro pero si en estos contextos uno usa mucho esto y no lo hace a propósito puede sonar a veces un poco sucio por ejemplo en Spain en Spain usé antes otras sonoridades que está puesto adrede ahí eso está a propósito apoyatura apoyatura ¿cómo tocar? también el estilo de la canción te va a apuntar un poco hacia cómo tocarla si estamos tocando hay una canción es un tango si tengo que improvisar sobre trato de irme más hacia donde el compositor está tratando de hacer aquí el compositor es prácticamente fan número uno de Bach fíjense cómo empieza la canción ¿alguien sabe qué escala es esa? ¿alguno se anima? ¿armónica? ¿puede ser? perdón melódica melódica correcto es 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 melódica conocida como bajiana después se se convirtió entonces si si tengo este tipo de sonoridades en la melodía pero bueno me van siguiendo ahora estos colores porque es importante ver la música también a modo de colores hay gente que puede gustarle y a otra que no la música es muy subjetiva lo que sí te garantizo es que es que hay música que a medida que la empiezas a escuchar al principio no te va a gustar y después te va a terminar gustando muchísimo hay una frase que decía creo que era Gardel el mayor exponente del tango en Argentina no te preocupes que el tango te espera o la milonga te espera que es un estilo de tango como diciéndote probablemente ahora son jovencitos no te gusta esto pero el tango te va a esperar y dice la Biblia que uno no tiene que menospreciar su propia juventud en la etapa en la que muchos de ustedes están veo igual algunos de mi edad también pero muchos de ustedes también jóvenes es el momento ideal para aprender todo este tipo de cosas aunque haya cosas que a lo mejor cuesten todavía similar como les digo este maestro me dijo no por nada los grandes los grandes músicos las leyendas peinan canas porque parte de la madurez musical viene con la madurez de la cabeza no es solo hay cada tanto sale un niño que sale tocando de una forma madura de tocar para la edad pero es uno entre cientos de millones de músicos ok entonces si sos guitarrista por ejemplo o bajista el cómo tocar tiene que ver con bueno qué pasa si en esta canción que es un blues un poco más más lento en vez de usar púa o bueno creo que se le dice púa o ñeta aquí no me acuerdo la uso de los dedos improviso con un sonido más similar por ejemplo al de George Benson o más similar al de Michael Landau o a lo mejor con un sonido más en esta canción más no sé me explico eso es parte de cómo tocar en el caso de los guitarristas también tu sonido y en el de los bajistas también tu sonido también es parte de cómo tocar si vas a encarar una pieza musical un rock and roll no usas distorsión probablemente no hay no hay chance de que suene correcto ahí es es imposible tocar un rock un solo tocar una canción de los Guns and Roses sin distorsión no hay chance en los bajistas una de las cosas que siempre le digo a bajistas más jóvenes que tengo la oportunidad de tocar es la posición donde tocan con sus dedos cuando el bajista toca en la parte más cercana al diapasón al mango el bajo tiende a sonar más sucio y menos controlado y más grave porque es una cuestión lógica las cuerdas están menos tensas y además se está usando el micrófono más cercano al diapasón si ustedes tocan un poquito más atrás de los micrófonos un poquito un poquito más cercano a la tensión hacia el puente hacia el bridge el sonido va a estar un poco más controlado Abraham Laboriel decía dice que el sonido está lo dicen mucho bajito pero se lo he escuchado a él que el sonido está en los dedos entonces eso es parte de cómo vas a tocar si vas a utilizar slap o vas a utilizar finger eso es cómo tocar si vas a utilizar taping o vas a usar el Floyd Rhodes o vas a usar el trémol lo normal todo eso es cómo tocar cantante si vas a usar voz de pecho si vas a usar voz de cabeza si vas a impostar un poco la voz si vas a utilizar más tu garganta si vas a utilizar un estilo más clásico un estilo más contemporáneo todo ese tipo de modismos es lo que hace que estés metiendo en este tópico del cual les estoy hablando que se llama cómo tocar si sos baterista es muy importante la formación de tu drum set o sea si tu idea es tocar jazz y tu formación es tom 1 es de 16 y el tom 2 de 18 y tu bombo de 30 va a ser complicado que puedas tocar a lo mejor una voz anova porque el primer bombo que tiré muere la primera fila de la que te está escuchando pero si armás tu set más chiquito medidas fusion por ejemplo 8, 10, 12, 14 si utilizas bombo de 20 de 18 el parche que usas si es arenado va a tener un sonido con más ataque con menos profundidad si usas este coat de emperior doble con aceite en el medio hidráulicos si tus platillos son de la serie K son abedis no a mi me gusta usar más no sé en el jazz por ejemplo se utiliza mucho son muy oscuros que suenan a una tabla así suenan es raro que un platillo de jazz suene y se quede sonando largo entonces le ponen una cadena para no perder ese balance todo ese tipo de cosas como músico te va a ayudar mucho ok si sos clarinetista la caña la hoquilla cruces o tocar sax o cualquier otro instrumento vos sabes que instrumentos van a apoyar esta moción o este tópico de como tocar ok y el último tópico es que tocar es decir prácticamente lo menos importante es que escala vas a usar a menudo siempre que me toca compartir alguna charla con alguien la pregunta de qué escala uso es decir cuál es la escala number one que va a hacerme sonar como un jazzista o que va a hacerme sonar como el mejor músico de todos y recaigo en lo mismo porque lo he estudiado de otros pianistas como es el caso de Chick Corea lo importante es cómo haces sonar las herramientas que tenés ahora por ejemplo todos ustedes supongo conocen o la mayoría la escala pentatónica ¿verdad? Sí profe así es gracias por ejemplo Darío contestó acerca de la escala melódica entonces ya hay una noción es la escala más común más típica y más usada por los guitarristas también y una de las cosas que sucede mucho cuando cuando compran métodos de guitarra por ejemplo en estas revistas guitarra pro por ejemplo y en la portada está un mega guitarrista y aprende a usar tus effects y todo eso y ves leaks cosas así es que a veces te dicen mira si estás en do y tocas la pentatónica del a bemol por ejemplo va a sonar y el guitarrista empieza a formar sus ideas basadas en en este que para mí es una forma errónea de ver las cosas porque es como que yo te diga mira si si agarras la palabra exit de salida exit y y la palabra eterno y le quitas y la sumiste queda externo pero ¿y eso qué? o sea mejor digo externo y listo ¿por qué voy a andar haciendo una conjugación entre ex ya existió la etimología antes como para ahora andar yo uniendo entonces en este caso es lo mismo es como intentar ver una escala que no es de un lugar pero te va a funcionar no los nombres como son por eso es muy importante estudiar los modos griegos no tanto porque el modo griego te haga sonar más chido o más grueso sino porque si vos descubrís dentro de los modos griegos las notas características del modo vas a estar realmente utilizando los modos correctamente si uno toca una canción cualquiera una canción de los Beatles no sé bueno hay de otra ahí aparece modo dórico cuarto grado modo lidio propio del cuarto grado los que a lo mejor todavía no están en esto o no han visto tanto del modo griego el modo lidio es el modo preferido de Disney es el niño que se queda solo en la casa antes de portarse mal cuando ya se amigó con los padres esa es la mejor manera de ver los modos griegos es asociar la música a las vivencias que tenés que conocés películas lo que sea para que el modo se te asiente bien en la cabeza y a la hora de improvisar puedas acentuar esas cosas por ejemplo el modo dórico primer grado vamos al segundo menor cuál es la nota característica del modo dórico sexto grado te puede sonar a música si alguno de acá juega play o algún assassin's creed música del renacimiento sobre todo desde el ámbito más medieval cuando un compositor de música de películas tiene que usar su música en un ámbito así medieval de la época posterior a Cristo por supuesto usa en modo dórico es fija dependiendo de si está orientada en medio oriente o donde sea utilizará otras cosas pero bueno entonces lo importante no es tanto saber todo o sea si es importante pero lo que te quiero decir es si vas a usar solo un modo en tu vida de acá hasta que vayas a la eternidad que ese modo lo tengas tan asentado dentro de vos que sepas cómo usarlo y eso sucede con la pentatónica la escala pentatónica si vos la tocas a modo de ejercicio va a sonar a eso suena a las mañanas cuando sale el son pero si si le das una vuelta para que no suene a ejercicio por ejemplo tocando las notas de una manera más random o más aleatorio las traspones ellos que conozcan el grupo torre fuerte ahora me escucha a veces bueno esto por ejemplo si hago esto suena ejercicio suena pero si lo hago más random entonces es una escala la más conocida de todas la más fácil de todas utilizada de una manera distinta ok el modo muy a los rescue band ¿cómo? muy a los rescue band sí por supuesto mira muy a otras bandas rescue band es una banda que tiene influencias de un montón de otras bandas entonces esto como les digo traten siempre de irse a lo más alejado y lo más de hoy y recorrer la música lo más que puedan les voy a decir algo ustedes en redes ponen algún músico virtuoso o tal o pianistas por ejemplo no que tremendo que virtuoso y agarran el disco now he stops now he sing de chicorea en los años 60 y es lo que hoy en día se está tocando y toda la gente se sorprende o sea chicorea lo hizo 40 años atrás arteitum lo hizo 60 años atrás entonces creo que parte de la de de nuestra de un orgullo a lo mejor desmedido que tenemos es es tomar a la música como como nuestra o sea no lo que pasa es que la música y realmente la música es algo tan vasto es algo tan grande sin ir más lejos no sé si han visto un video que es de humor que es un es una banda de música hindú tocando en una fiesta o en un canal de televisión y el pianista está tocando y se mueve loco y baila y el piano está desconectado si alguno lo vio escuche ese tipo de música y como canta el que está cantando son escalas que nosotros no usamos porque utilizan microtonos y música que es que es muy separada de la música occidental y a veces nosotros aquí en occidente tenemos el tupé de que no el clásico y el jazz hay un montón de música que nunca en tu vida escuchaste y es lo que a mí me gusta mucho de la música de películas es algo que estoy empezando a hacer y si la película está orientada en la época pónganse a ver por ejemplo Sherlock Holmes la última versión en la que sale el actor de Iron Man todos conocen según la historia de Sherlock Holmes que el tipo tocaba el violín entonces se le asumía al tipo que tocar tocaría Bach sin embargo el compositor Hans Zimmer dijo pero por qué tiene que tocar pero si estamos en Londres o sea en la época no daba tanto ahora estar tocando entonces le metió música Gypsy o música Dana Breen escuchen esa música es súper riquísima música Gypsy y el tipo se tuvo que ir hasta Eslovaquia pero a los pueblos que están en lo que es Europa en el viejo continente Europa del Este esa parte que pareciera como olvidada desgastada por todo lo que tiene que ver con la guerra y van a escuchar música y músicos pero virtuosos y en el violín ustedes saben no sé si hay algún violista entre nosotros pero ustedes saben lo que es tocar escuchen la música de Sherlock Holmes es fascinante y eso es lo que tiene la música de películas que según el contexto de la película te lleva a tener que estudiar el Rey León es un ejemplo claro del cantante el famoso se llama M. Levo y el tipo era una eminencia en África y Hans Zimmer el mismo compositor de la película anterior que les mencioné lo va a buscar y trae ese sonido y le valió su Oscar entonces hay que abrir la mente no pensar que esto es de quien sea y quien lo toque entonces que tocar ya para terminar es que notas voy a utilizar hay varias escalas que te pueden ayudar cuando estés tocando por ejemplo un acorde dominante una escala que a mí me gusta usar mucho es menor 7 es este mixo bemol 9 bemol 13 es una escala que te va a funcionar siempre una escala mixolidia que tiene alteradas la nota 9 y la 3 la tercera por ejemplo si estoy en do mixo bemol 9 bemol 13 mixo bemol 9 bemol 13 mixo bemol 9 bemol 13 ok recuerden esa escala otra escala que les puede funcionar muy bien para acuerdos dominantes es por ejemplo es la lidia alterada por ejemplo tiene una escena aumentada propia de modo lidio lidia bemol 7 perdón el nombre se lo llama lidia bemol 7 y bemol 7 hay una canción si quieren tomar nota se llama a night in Tunisia o una noche en Tunisia y la canción es entonces esa escala te puede servir para un quinto grado ok si estoy en do y amol 7 alterada disminuida les digo la fórmula estamos en do sería do do sostenido mi bemol mi natural a sostenido sol la si bemol mi do para un acorde de séptima por ejemplo do 7 para movernos al primer grado que sería fa suena padre es muy fácil la digitación por eso suena así es difícil de tocar la digitación está muy fácil aquí en do por supuesto una variante sería do do sostenido re sostenido mi y luego fa sostenido sol sostenido la sostenido esa suena un poquito más como una escala más simétrica lo mismo para resolver al fa fíjense vamos a hay un modo que se llama el locrio ¿no? del séptimo grado dórico segundo grado tercer modo del grado 3 frigio apareció al locro fíjense que una de las características del modo frigio es la novena este medio tono con el que inicia ahora algo importante a lo mejor tengo hay cantantes o bateristas en este momento diciendo ¿y a mí qué? ¿no? pero ¿saben qué cantantes hacen así? así como hacen el cuando hacen eso apréndanse estas escalas apréndanse todos los modos a poder cantar todos los modos porque hay contextos donde ustedes van a tener que improvisar o hacer arreglos vocales y uno de los problemas para hacer arreglos vocales que siempre hay es que uno dice ok hace la segunda ok y te dice uno ¿y yo qué hago? y voy a hacer la tercera ¿y cuál sería? ay choca ¿ok? ¿por qué? porque la tercera nota se enfrenta a los grados 5, 6, 7 es decir si solo conoces puras triadas te vas a ver limitada o limitado para hacer arreglos vocales un poco más complejos ¿qué pasa si uno cantara una quinta aumentada? que es la menor armónica menor este melódica anterior armónica entonces esto es 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 información fundamental también para para cantantes y en el caso de los bateristas este tipo de de escalas obviamente no te las tenés que aprender sino que puedas aprender en tu oído el cómo suena el color de lo que se está tocando y eso te va a ayudar mucho a ver cómo vas a disponer tu manera de tocar también a lo mejor es de una manera más genérica si están tocando jazz si están tocando gozas si están tocando esto aprender a matizar eso es muy importante también entonces ahí les dejé algunas escalas la de los modos griegos pues todos la conocen solamente lo que les digo es acentúen las notas más importantes de cada modo para que tenga propósito el modo que están usando y las otras escalas que les dejé y bueno maestro no sé si haya preguntas sí maestro pues primero que nada muchísimas gracias ha sido una clase maravillosa en que pues de entrada se ve lo lo magnífica persona que tú eres la forma en que nos abres todos tus conocimientos que pues te ha llevado tu vida recabar y aquí nos los vienes a decir en una hora y media y la otra pues la gran capacidad musical que tienes es realmente impresionante créeme que la Universidad Autónoma de Querétaro aunque sabemos que estás por iniciar una nueva aventura en tu vida que tal vez te haga moverte geográficamente pero no te vamos a dejar ir y bueno pues ahorita lo más interesante sería que realmente las personas que están aquí acompañándonos cómo se pueden poner en contacto contigo es decir si nos pudieras tú regalar un correo electrónico un número de celular porque lo que sí se puede hacer ahorita es esto es decir que te contacten y que les les des una clase escuche su proyecto les des tu opinión ya vimos que eres un músico todoterreno como arreglista que conoce todos los instrumentos como jazzista en tu instrumento entonces pues no sé si tú nos puedas apoyar escribiendo en el chat ya sea tu correo electrónico o tu número de celular y pues habrá más de un interesado en no dejarte ir sí agradecemos la presencia de la doctora Cristina Navarrete que está con nosotros el maestro Juan Alzate el maestro Flavio Meneses el maestro José López agradecemos que están aquí con nosotros y bueno pues le quiero pedir al maestro Flavio Meneses que abra su micrófono tenía por ahí la mano levantada y siempre tiene comentarios muy importantes para hacernos maestro por favor muchas gracias doctor sí le comentaba que igual sin querer se me subió la mano le agradezco mucho la verdad la distinción pues de verdad una clase maravillosa con Isandro que bueno abordó temas que para mí son siempre indispensables en la cuestión de entender la música como un lenguaje y bueno además lo que me encanta de él es que independientemente de todo este concepto musical pues tiene un dominio impresionante de la técnica y del piano que creo que es algo que debemos de saber mediar ahora como estudiantes no siempre estamos creo que como en esa disyuntiva de bueno estudio mucho mi instrumento estudio mucho la técnica pero trabajo también este la musicalidad y el lenguaje asumir la música como un lenguaje y de repente cuando encontramos a músicos como él que se mueve por los dos este ámbitos como pez en el agua impresionante de verdad muchas felicidades maestro no tenía el gusto de conocerte de verdad que que maravillosa clase y que que inspiración además porque creo que en estos tiempos ya es difícil pues que un músico pueda alcanzar esa madurez digo a lo mejor lo digo un poco al aire pero pero yo lo yo lo vivo todos los días sí como tanto como músico como maestro que ya en estos tiempos es difícil encontrar como ese ese nivel que escuchamos en ti de verdad muchas felicidades y muchas gracias por compartir no no gracias por la palabra la verdad que algo que que acabas de decir maestro es que y se los digo también a todos los chicos que estén aquí presenciando esto es hay a lo mejor muchas cosas que que a lo mejor vos digas bueno no aprendí tanto porque si está bien ahí está tocado pum esto si él ya lo domina a lo mejor dirás pero esto en realidad tiene un propósito mayor que es que te sirva a vos para que vos puedas decir ah yo puedo tocarlo también o sea que te puedas inspirar y decir ah todo eso se puede hacer con mi instrumento y mucho más y que este tipo de clases a las cuales hay que agradecer mucho que la universidad y la facultad esté abierto a este tipo de cosas porque se hace con mucho esfuerzo que ustedes puedan decir quiero encarar mi vida de otra manera y ver lo que puedo lograr y le digo es algo que yo busco todo el tiempo en distintas personas hace un tiempo atrás conocí un amigo un pianista que me movió me siembró muchísimo a mí y yo dije yo quiero tocar así de eso se trata de buscar referentes que te sirvan mediante este tipo de videos o estas conferencias o mediante youtube o mediante lo que sea que te inspire hay una línea delgada entre alguien te inspire a vos ser mejor y no yo quiero incluso mejorar a la envidia o a decir ah eso yo ya lo sé o a es una línea muy delgada o entre que eso ya no te no te inspire entonces si siempre elegís el camino de la inspiración de decir wow bueno tomo lo que me gusta y lo otro como a mí me gusta otro estilo lo dejo ya tenés un gran avance como músico como artista y demás pero muchas gracias maestro Flavio por las palabras muchísimas gracias hay muchas felicitaciones en el chat preguntas sobre el disco cuándo va a salir el disco elogios al método sí del maestro Lisandro y bueno es que tengo tengo cursos por eso sé que hay algunos alumnos míos tremendos la verdad presentes muchas gracias perdón que están en video y si me tomo la libertad por favor adelante ahorita es cuando así anunciar y si lo hago es porque no 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 entorpece con con lo que ahora están estudiando ustedes porque son videos que ya están grabados con todo esto que he dicho entonces ustedes compran el material una sola vez y listo no compito con otras escuelas pero vemos todas estas cosas se ve el piano de arriba y bueno puede ser incluso un poquito más claro y además ahí puedes poner pausa play hay ejercicios y ella es un método así que los que estén interesados me escriben ya sea por ahí les dije en mi teléfono en las redes como quieran con gusto los atiendo con gusto de verdad muchísimas gracias una cosa que me impactó y me gustó muchísimo la primera media hora de la clase te la tomaste para decirnos lo importante que es escuchar música fueron grandes netas incluso bueno aquí está conmigo Mirna que es mi esposa ella es violinista clásica de la Pilarmónica de Querétaro y estaba impactada porque ella ahorita está tomando unas clases con Adrián Justus que es uno de los grandes violinistas solistas de México los que tocan el concierto de Tchaikovsky con las orquestas y todo esto y ella me decía es que dice lo mismo es decir a lo que voy es que hay ciertos preceptos musicales que van más allá del género estos conceptos que tú que tú nos estás compartiendo pues un músico clásico también los tiene y ahí quisiera un poquito porque otro un peligro que hay en la música es la llegada a la cotidianidad es decir estos grupos que tocan en las bodas entonces que el trompetista pues va toca tres bodas el fin de semana y lleva haciéndolo durante años entonces toca la marcha nupcial y entonces a veces llega casi tarde y ya llega y otra vez es la vez 507 que toco la marcha pero para la novia es su boda a ella no le importa entonces no sé si nos quisieras hablar tantito de la cotidianidad de pues de la música y cómo no cómo no caer en ella claro que sí bueno la manera de que al menos me funciona a mí o yo busco es no perder la parte de la de la sorpresa o de buscar referentes que te sorprendan y que te estén llevando siempre a un nuevo nivel es es asiduo que el estancamiento es una de las cosas más rápidas de alcanzar porque tiene que ver con comodidad es decir en cuanto vos te sentís cómodo en un área bueno de ahí uno no se quiere mover es como una mudanza ahora estoy yo en mi estudio y no es que tengo muchos pianos porque soy pianista tengo muchos pianos porque cada piano tiene sonidos los uso para producir y y a lo mejor estamos viendo de mudarnos de acá a un tiempo largo igualmente pero mudar todo esto me trae un dolor de cabeza que no les cuento pero si es para algo mejor si es para desestabilizar por un tiempo para generar otra estabilidad mejor o para generar nuevos desafíos actualmente el desafío más grande que yo tengo es la música de películas de Hollywood ese es mi target y para eso tengo que incomodarme muchas veces entonces para para que ustedes puedan no no tener esta cotidianeidad digamos es importante siempre estar escuchando referentes como el maestro Alonso como la doctora que está aquí que es muy honrado el maestro Flavio todas las personas que están aquí docentes o inspirarnos de ellos por ejemplo si aquí hay un violinista que acaba de escuchar al maestro Alonso decir que su esposa es violinista de la filarmónica y yo soy violinista lo que yo haría le escribo por privado al maestro Alonso maestro puedo hablar con su esposa para que me enseñe porque si tocan la filarmónica y además se sigue estudiando ese es el camino para lograr no estancarse es seguir estudiando no hay de otra si yo les estoy hablando en esta en esta silla pero como un estudiante que a lo mejor vivió algunas cosas atrás y se las puedo ahorrar a ustedes pero les estoy hablando como un aprendiz de la música el día que yo piense que lo he alcanzado o que ya logré estoy fregado es el momento donde la música me comió donde ya donde perdí el piso entonces les aconsejo para no estancarse y que suene siempre lo mismo es toquen piezas que desafíen sus habilidades me acuerdo yo en la casa de música donde trabajaba en Argentina casi que poníamos un letrero que decía prohibido tocar soy child of mine de Guns N' Roses para probar guitarra porque era era fijo que el que entraba a probar una guitarra tocaba o sea estábamos cansados porque claro se aprenden eso porque es la que le gusta de su artista favorito y de ahí no salen entonces estudiar la música no solo la oigas por ejemplo a mí me gusta amo los Guns los Guns N' Roses me encantan me gusta Evanescence que es new metal me gusta me gusta mucho Mahler me gusta mucho Wagner amo Wagner está muy relacionado con las influencias de la música de películas también pero cuando tengo que estudiar música estudio jazz estudio salsa estudio grandes compositores de la música clásica ahora está estudiando una pieza de Chopin el preludio en Sol y la mano izquierda se toca a la velocidad de la luz es una cosa pónganlo ahí después ahí un tema van a ver la mano izquierda, tocá, 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 entonces estoy estudiando eso, porque desafía mi mano izquierda, por ejemplo, entonces traten de siempre buscar nuevos desafíos para alcanzar, si no, siempre vamos a estar en medio de la comodidad, y cuando se presente una gran oportunidad, la vamos a desaprovechar, porque si mañana te invitara a tocar el guitarrista o la banda de tus sueños, y no estás preparado para la ocasión, se va a perder esa oportunidad, y por lo general esas oportunidades solo se dan una vez, lo que sí te digo y te lo recontra seguro es que es una gran oportunidad, a todos nos acontece en algún momento, a todos nos acontece, pero a lo mejor ahora decís no, no tengo recursos, no tengo dinero, no tengo esto, me falta instrumento, lo primero que vos tenés que asentar como persona son tus cimientos, tus cimientos cuáles van a ser, o sea, una casa no se empieza por el techo, ni por el baño de lujo, ni por el living con sus sillas, una casa se empieza desde los cimientos, lo primero que, cuando vas a hacer un edificio alto, ¿qué hacen? lo contrario, un pozo, cuando van a hacer un edificio alto, lo primero que hacen es un pozo, cuanto más alto el edificio, el pozo tiene que ser más profundo, porque es donde están los cimientos, tus cimientos cuáles son, bellas artes, lo que estás haciendo ahora, estudiar, estar presente en esta clase, buscar en YouTube, hay gente que, tal vez, pone stop a esta conversación, terminó su día de clase, y se dedica a otra cosa, completamente distinto, en lugar de, teniendo el tiempo, por supuesto, que hay gente que trabaja, pero, en lugar de frenar esto, y decir, bueno, a ver, Lisandro habló de esto, me meto a YouTube, a ver quién más dice eso, a ver qué puedo sacar, y decirle al maestro, Maestro Alonso, ¿se acuerda de lo que habló? Mire lo que desarrollé, esa hambre, es la que te va a sacar de la comodidad, el gran problema que yo veo, en muchos músicos, es la falta de pasión por la música, es la falta de pasión, cuando estudié ventas, bueno, tuve que estudiar con gente, ventas, en el ámbito de, de la casa de música, donde estaba, lo que me decían era esto, presten atención, era, el 99% de personas que ingresan a esta tienda, no son músicos, sino que, quieren pertenecer al círculo musical, y lo hacen, y compran un instrumento, para llenar su espacio vacío de ellos, yo quiero tocar la guitarra, quiero tocar la batería, el músico, no tiene dinero, por lo general, me dijeron, entonces, el tipo que entra con dinero a esta tienda, el 99%, es gente que quiere llenar un espacio social, vacío, que tiene adentro, y formar parte de esa comunidad de músicos, pero eso se cae, en 10 años, lo ves a la persona, estudiando arquitectura, u otra cosa, entonces, la pasión por la música, la pasión por hacer estas cosas, es lo que te va a destacar de los demás, así que, perdón la respuesta larga, pero sí, era una pregunta, complicada, muchísimas gracias, una última, respuesta corta, para pasar al cierre de la plática, Job Martínez, él tiene una curiosidad, dice, ¿con quién quisieras tener una masterclass, y por qué? Es decir, yo, Lisandro, sí, tú, Lisandro, si dijeras, a ver, una masterclass, ¿con quién y por qué? Uy, con mucha gente, desgraciadamente, hace febrero 9, falleció, para mí, no sé, no sé ni cómo definirlo, yo ese día estuve, dos días estuve casi que de luto, falleció Chicorea, que es mi más grande, por ahí, influencia, ¿no? no significa, yo toco como Chicorea, influencia es porque me ha inspirado, en muchas áreas de vida, no solo en lo musical, y, y nunca pude asistir a una masterclass del, en vivo, me hubiera encantado estar ahí, porque, creo que Chicorea, rompe, rompe la mayoría de los paradigmas, que la música, genera, en muchas cosas, muchas veces pensamos que el, jazz, es, todo improvisación, y la música clásica, es ser una persona cuadrada, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un falso dilema, o un, mejor dicho, es como una falacia, pensar que la música clásica, no, pero eso te hace cuadrado, y no puedes tocar de oído, falacias, y lo mismo del, del jazz, que, ah, si tocas jazz, para nada, eh, y, Chicorea vino a romper mucho de esos paradigmas, él, él, tiene conciertos clásicos, tiene conciertos de jazz, ha hecho música española, ha hecho música brasileña, ha hecho, este, tangos, ha hecho, eh, música latina, ha hecho fusion, ha hecho swing, ha hecho vivo, ha hecho ragtime, ha hecho, tiene más de 700 composiciones, y una de las cosas que me gusta de él, es que, eh, su forma de tocar, eh, no se sujetaba a un estilo de música, necesariamente, o sea, vos podías escuchar a Chicorea tocar, eh, un swing, eh, o un bebop, vamos a poner swing mejor, que es, básicamente es un tempo más moderado, eh, y no lo ibas a escuchar tocando el leeks, de jazz, o sea, si Chicorea está tocando esto, eh, no era, ha sido escucharlo, eh, hacer, eso no es Chicorea, Chicorea en ese contexto, hubiera tocado otra cosa, eh, que, que vos decís, qué interesante el enfoque que le está dando a un estilo, que ya está muy marcado, ¿no? Eh, hay un estilo que se llama vivo, dentro del jazz, eh, tiende a ser, eh, a tempo, o muy veloz, rap, rápido, ya en steps de, de Coltrane, estudia en Coltrane, por ejemplo, y, eh, que dicho sea de paso, si hay saxofonistas, o gente que es melódica, como por ejemplo una voz, eh, eh, o un instrumento de viento, eh, Coltrane era saxofonista, y fue, precursor de lo que se conocería después, como los Coltrane changes, o movimientos de multitónica, no sé si han llegado a eso, pero básicamente una pieza de, como ya en este, o countdown de Coltrane, tenía tres centros tonales distintos, y la idea de los enlaces entre sí, y que suene musical, bueno, solamente un genio lo podía hacer, y él era saxofonista, o sea, un tipo que incursionó en la armonía, que hoy estudiamos en las distintas escuelas, era saxofonista, le tocaba un instrumento melódico, pero, eh, la, la idea es que, eh, este tipo de, de, de cosas, como, como, eh, se me fue la, de lo que estaba contestando, muestro, se me fue, me quedo pensando, ah, de Chicorea, volví, de Chicorea, eh, lo que me gusta de Chicorea, es como él, interpreta a su forma, cada estilo de música, como, eh, como nadie lo suele hacer, él, vos lo escuchaste a Chicorea tocar, vos a Nova, y, y no vas a decir, uy, lo está tocando tipo, Carlos Jovín, no, no, él lo está tocando como él, y, y, y similar con los demás estilos, entonces, eh, me gustaría haber asistido a una de sus masterclass, me gustaría haber asistido también, asistir, todavía vive, de, eh, un arreglista, de, de, de orquesta, que se llama John Williams, este, eh, hay otro, este, que, porque me gusta mucho la música orquestal también, eh, también me hubiera gustado estar en una masterclass de compositores, eh, bueno, no sé, como por ejemplo, eh, Stravinsky, por ejemplo, decirle, ¿cómo, cómo empezás una, una composición, que termina en una suerte de impresionismo de, de esa época, eh, de distintos compositores, pero, Chicorea es el number one, para mí. Muchísimas gracias, máster, agradecemos mucho los, los felicitaciones que están mandando en el, en el chat, y bueno, nos acercamos al final, la sería la parte de los avisos parroquiales, pero yo quiero hacer una consideración, fue el doctor Víctor Peña, quien me hizo favor de poner en contacto con Lisandro, así fue que, que, pues que yo tuve la fortuna de conocer, y, y cuando esto sucedió, nosotros ya habíamos organizado la, la programación del festival de jazz, que va a ser la semana entrante, por eso es que de origen no está el maestro Lisandro, programado propiamente en el festival, porque de, de alguna manera lo conocimos tarde, y no, porque ya no lo vamos a dejar ir, pero entonces voy a hacer la, el, un poco el comercial, y les voy a explicar un poco, sobre todo ahorita que está aquí el maestro Flavio, con nosotros, porque él, él, él fue capital en todo esto, sí, es decir, el maestro Flavio, pues es un, es un músico muy sólido, es un jazzista ahorita, pues de primer nivel, y pues es de una generación más joven que la nuestra, ¿no? Que nosotros les llevamos a jazzistas consagrados, pero pues ya eran puros viejitos como nosotros, entonces lo que tiene de interesante este festival, es que el, pues el 95% de los, de los artistas, pues son los amigos del, del maestro Flavio Meneses, sí, son, son jóvenes jazzistas consolidados, sí, de 30, 40 años, que están ahorita en su mero mole, sí, entonces viene gente muy importante, sí, y ya, bueno, ya, ya hice yo ahorita el, el preámbulo de por qué no ven al maestro Lisandro ahí, porque pues había estado al principio y en mayúsculas, pero bueno, nosotros ya, este, el futuro es nuestro, sí, entonces empieza la semana entrante, es miércoles, jueves y viernes, para que nos acompañen, es este, el maestro José Luis Bautista está repartiendo por ahí una liga, para que quienes quieran asistir a todo el festival, tenga su constancia de participación, de asistencia a todo el festival, y bueno, pues todos están invitados, va a haber, va a haber clases maestras, va a haber conferencias, va a haber mesas de diálogos, va a haber conciertos, y, y de lo bueno poco, tres días nada más, como nos recomendaron en Yasu, que no durara más, más el festival, que fueran tres días, pues un agradecimiento al maestro Flavio Meneses, al maestro Juan Alzate, que también nos, pues nos recomendó con Luis Perdomo, y todo esto, y yo siento que va a ser una experiencia muy padre para todos, los invito pues a que estén con nosotros en el festival, sí, y no sé si quiere decir algo al respecto maestro Flavio. Pues muchas gracias doctor, pues bueno, para mí fue un gusto, el poder participar ahora de esta manera, organizando este evento, y me doy cuenta, pues lo complicado que es, uno como músico, generalmente, siempre que busca participar en un festival, pues lo ve desde afuera, y muchas veces, pues nos quejamos, o no estamos como de acuerdo con algunas cosas, pero ya cuando estás en un comité así, organizando un festival, te das cuenta de lo complicado que es, de verdad, entonces, pues muchas gracias, la verdad, para mí ha sido un gusto, y creo que, pues va a ser, va a ser un muy, muy buen evento, sobre todo enfocado, en el desarrollo académico, de los estudiantes de la facultad, y pues de todos los que se sumen, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias maestro Flavio, y pues la recompensa nuestra es verlos ahí, es decir, todo este esfuerzo que se hace, y que las facturas, y que todo, todo el esfuerzo es verlos a ustedes ahí, escuchando las enseñanzas, maestro Lisandro, te agradecemos muchísimo, de veras este tiempo que te has dado, y pues de aquí, de en adelante tendremos un vínculo muy cercano, te deseamos mucho éxito, en tus siguientes, en tus siguientes empresas, que Dios te bendiga, muchísimas gracias, y pues, no sé si nos quieres regalar un comentario final, gracias a todos, y a todos ustedes por estar, por estar aquí con nosotros, maestro Lisandro. Sí, no, estaba pensando, recuerden lo primero que hablamos, recuerden lo primero que hablamos del lenguaje musical, es, ahí está todo, ahí está todo, para que no estén después en un limbo musical, donde, bueno, me sé Lix, me sé esto, aprendí esto, pero no logro conectar, porque cada quien, de los que está aquí, tiene su voz, yo creo, con mucho respeto, por supuesto lo digo, es una creencia personal, creo que Dios nos ha dado, en el Génesis, habla de que él sopló vida sobre el hombre, y yo creo que parte de ese soplo que hay en nuestras vidas, tiene que ver con una voz propia, tiene que ver con algo único, que cada uno de los que está aquí tiene, y eso único, se moldea a base de lo que otros tienen, entonces, intenta encontrar eso dentro de tu corazón, dentro de, a lo mejor has vivido cosas duras como persona en la vida, utiliza eso para hacer buena música, es posible, es posible porque una persona que haya vivido algo similar a lo tuyo, se va a inspirar, fíjate, si escuchás música, a lo mejor, hay mucha música dando vuelta por ahí, urbana, que dice cosas que son muy fuertes, duras, que hasta son, son malas cosas, y muchos jóvenes siguen ese tipo de música, porque se sienten identificados, entonces, si lográs que tu música, tenga un sello propio, para impactar a la sociedad, para levantar a las personas, no te estoy hablando de, reitero, cada quien tiene su creencia personal, yo creo en Dios, y creo que, el talento que, que los grandes músicos han tenido, es Dios el que se los ha dado, pero, que tu música tenga un propósito, y cuando tu música tenga un propósito, mayor al de, quiero que me vean, o sea, más grande que ese, y que ese propósito, sea también servir a los demás, vas a ver que, que tu sonido va a cambiar, muchos piensan que solamente, una enfermera, o un doctor, son los que se encargan de ayudar a las personas, y por supuesto que sí, por supuesto que son héroes, sobre todo en estos tiempos, pero también vos desde tu lugar, como músico, podés aportar a la humanidad, un mensaje esperanzador, un mensaje, que tengas para dar, en tiempos de pandemia, donde la gente se está muriendo, así que, y también que apoyes a otros músicos, hay, hay una, hay una crisis mundial, actualmente hay, he tenido la oportunidad de tocar con Alexander Hacha, que es el hijo de Manuel, el artista Manuel, y acaba de subir un post, donde dice, chicos, cuando creen que volvamos a tocar, hay artistas que ya, que no encuentran ahora, a donde tocar, y, y hay una crisis, entonces, apoyen a otros músicos, y si no pueden apoyar monetariamente, compartan videos, mándenles un mensaje, pero, hagan lo contrario, a meterse a YouTube, a criticar, no sé si este, este festival se va a subir, y que van a hacer, pero, no se metan a, a criticar, y como tocó tal, y tal, vayan a apoyar, y traten de ir a apoyar, ese es mi mensaje final, que Dios los bendiga a todos, y, y bueno, este, sé que, sé que en algún momento, eh, nos volveremos a encontrar, por acá, tienen un amigo acá, sépanlo. Muchísimas gracias, maestro Lisandro, muchísimas gracias a ustedes, gracias por su confianza, que estén muy bien, que tengan muy buen día, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!